¿Qué es eso? Ok, está tratando de agarrar la estrella La agarró La agarró no joda Y se empericó con el poder de Mario Tú puedes hijo Coño es su madre Hola Bienvenido a Informante Fiesta La fiesta más seria Y más entretenida De toda la vida Hola muchachos Las noticias del día de hoy me tienen Bastante impactado Y es que las redes sociales estallaron Jada Pinkett Y Will Smith Protagonizaron un suceso Y es que marcaron el récord De la emisión más vista De Facebook En 24 horas Ya en 24 horas Tenían 21 millones De visualizaciones En el programa Que está Conducido por su esposa Y bueno En ese programa Ella se abrió completamente Dijo la verdad Rompió el hielo Y le confesó a Will Que le había montado cacho Hace un tiempo atrás Y bueno Analistas de lenguaje corporal Analizaron esto Y dijeron que Will Smith Se ha notado bastante incómodo Al momento de escuchar o tener esta conversación Por supuesto que no va a estar incómodo Si hasta su propio hijo Jaden Smith Se parece al loco con el que le montaron cacho Agustín Alcina Una cosa así que se llama Bueno tranquilo Will Todos estamos contigo Las redes sociales Estallaron a tu favor Y tranquilo Will Que no importa Todos sabemos que Eso de que De que tú La presumas con Con el público internacional Todos sabemos que al final eso no importa Porque todas mienten Will Todas mienten No importa Estamos contigo Solamente falta ahora Que caiga Camilo Y ya eso sería La verificación 100% confirmada De que todas mienten Pero bueno Adelante Will Estamos 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 contigo Will En otras noticias En otras noticias Yo siempre hablo De la situación de Venezuela Hemos hablado de que No hay No hay gasolina en este momento Y lo último que les dije Es que Irán Mandó un buque petrolero a Venezuela Lo recibieron Fue como un pañito de agua tibia Para el régimen chavista Resulta ser Que ahora Irán Está mandando otra vez No uno Sino cuatro Buques Petroleros Hacia Venezuela Y Donald Trump Está intentando Bloquear estos buques De manera judicial En los juzgados Internacionales Y bueno La intención de Trump Es Decomisarles esos buques A Irán Y llevárselos para su casa Que bello Por otro lado Muchachos Quiero hablarles de una noticia Muy muy interesante Y es que Merlin Sheldrake Un escritor Y biólogo Está Haciendo una campaña de marketing Excepcional Resulta ser Resulta ser Bueno Merlin Publicó un libro Acerca De los hongos De algunas especies de hongos Y su vida Resulta ser Que él Sabía en el fondo de su corazón Que ese libro Nadie lo iba a comprar Quien va a comprar un libro De hongos Nada más los biólogos Que les Encanten los hongos Pero este carajo Tuvo la idea de marketing Más espectacular del mundo Y es que Él cultivó Una especie De hongos En Este libro Que él Escribió Específicamente El hongo El hongo Pleurotus Este hongo Pleurotus Lo cultivó En el libro Creció Y miren lo que resultó Una cuestión Super Super Extraña Rara Interesante Lo más extraño Raro E interesante Es que Merlin ¿Qué hizo? Luego de que tenía este libro Full de hongos Él publicó una foto En Instagram Y Se comió los hongos Y él dijo Que estaba exquisito Y que lo volvería a hacer Entonces me encantó Merlin Muy creativo Muy Innovador Así que felicitaciones Y enhorabuena Por tu lanzamiento Del libro Muchachos El día de hoy Les traigo Una crónica Bastante interesante Más que crónica Bueno Es una información Una cultura General Que nadie O al menos yo No conocía De su existencia Y es que resulta ser Que en zonas de África Se practica Una Una cuestión Que se llama El Leblou Leblou O leblou Consiste en Hacer Que las niñas De estas comunidades Que practican Esta Esta situación Este ritual Estas niñas Engorden Hasta más no poder Las alimentan Y las sobre alimentan Con Comidas Muy altas Con altas Cantidades de calorías Pues Resulta ser Que en estas zonas Las de África Y de Marruecos Porque también se practica ahí Es muy bien visto Las personas obesas Las personas gordas Son catalogadas como muy atractivas Entonces Todos quieren que Sus hijas engorden Por supuesto Veis Hija Comete este mondongo Con un poquito de pan Y luego Te mete un sándwich de pernil Y Al final del año Vas a aparecer Un Lechón 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 Y vas a poder tener A tu mejor príncipe azul africano Que va a venir por supuesto Con todas las ansias De devorarte Esa Esa cuerpa Deliciosa Que tienes para ofrecer Y bueno Yo puedo irme a uno de esos lugares De África ¿Sabes? Me voy a esos sitios Donde están las más feas Que son las flacas Porque a mi me gustan las flacas ¿Verdad? Y entonces le digo Mira mi amor No importa Estoy aquí bien gordo y jugoso Pero Aquí sobra carne mami Lo que te falta a ti Lo tengo yo Veinte Y ya Y me llevo a mi flaca Y así pueden hacer todos los gordos del mundo Escuchen muy bien Señor gordo que me ve Si usted no puede adelgazar Y usted Bueno No quiere No quiere quedar solo Y morir virgen Usted puede irse a regiones africanas Donde ser gordo es la merma Papá Usted es como No sé Huevo en el Garramires En esa mierda Usted llega con su Gracerío ahí No joda Las tetas colgándole Casi que hasta los O los ombligos Y ya Eres Brad Pitt Eso es simplemente Para que ustedes vean Muestren A la gente que está con ustedes Esas grandes diferencias Que tienen las otras culturas Y que ustedes no tienen Y bueno Agradecer a Dios Por no vivir estas locuras Del mundo Viven otras locuras Pero no No estas locuras Que les estoy mostrando Muchachos Comenzó la fiesta En este momento Voy a empezar Con los memes Quiero agradecer A todas las personas Que me envían memes A ArrobaBennisIniesta ArrobaInformanteFiesta Y quiero pedirte Que si estas viendo Este video Por Facebook O Instagram Vaya rápido A Youtube Porque no estas viendo El video completo No estas viendo nada Estas viendo simplemente La ultima parte Entonces Ponte las pilas Ponte las bolas Y vean A divertirte Coño Este video Dice Una Pequeña Particular Eh Habilidad Vamos a ver Que es esa habilidad Ok Hay como Una mosquita Bebiendo agua Y puedo ver también Como una mantis religiosa Que esta al lado Se montó Vamonos Mantisita Epa que Tu no te vas Coño Se la comio Se la comio Y Mira Super Ultra HD Como le arranca la cabeza Perfecto Gracias a Dios Estos son insectos Y no son animales Más fuertes O más grandes Como los mamíferos Porque si no Me lo prohibirían ¿Verdad? Mostrar como decapitan Por ejemplo un perrito Pero como en este caso Están decapitando a una mosca Bueno Las moscas no tienen tanto derecho Como los perritos Entonces Se puede mostrar Como la mantis Mira La Decapita Bello Hermoso Educativo Y mucha habilidad Muy cierto El caption del video Una pequeña Eh Y particular Una particular habilidad Que lindo Continúo muchachos En esta parte Veo otro video Eh Dice No salió Vamos a ver Que fue lo que no salió Caballo Y quedó grabado El video Y quedó grabado Lo que dije Lo que dije Nadie le paraba a volar Al pobre borracho El pobre borracho Se puso a grabarlo Inmediatamente Pum Le cayó la mierda en la cabeza Se los dije Que le iba a caer el ventilador Estas mierdas No son serias No son serias Vamos a ver este Que dice Parampampam Parampampam Vamos a ver Que es ese parampampam A mi me gustan los parampampam Mira Un niño Y una foto de Mario Bros ¿Qué es eso? Ok Está tratando de agarrar la estrella La agarró La agarró No joda Y se empericó Con el poder de Mario Tú puedes hijo Coño es su madre Se partió la cabeza El carajito Mierda Ya después de ahí Ya no va a querer ser Más Mario A lo mejor va a querer ser Waluigi Waluigi o Yoshi Pero nunca más Mario Esas estrellas más Nunca la va a querer comer Continuamos Continuamos Veo aquí Dice Una carreita Vamos a ver Cómo es esa carreita Ok 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 son dos enanos Dos enanos Haciendo una carrera Y una persona Contándoles Tres Dos Y Tres Tres El enano de esos Está padrinado por una comunidad La comunidad de la unión No joda Viva la unión Porque además ganó el enano de la unión Se nota como en un momento lo rebasa Pero con una velocidad increíble Pero con una velocidad increíble que en las piernas del enano pues no se veían No se veían de lo rápido que iba un enano super super veloz Me encantó esta carrera Me encantó esta carrerita Ganó Viva Enhorabuena por los enanos Enhorabuena por los enanos Bueno muchachos estamos a punto de terminar No me quiero No quiero terminar esto Sin mostrarles Este último Que es de una página Que se llama El lado oscuro de la naturaleza Como a todo el mundo le gustan los animalitos en este show Les presento el lado oscuro de la naturaleza Vamos a ver Un oso Un oso tomando chill El sol Y Al lado Un camping enorme Un camping El oso está super chill Se nota que el tipo que está grabando También está chill O sea que pueden ser amigos inclusive El oso y el tipo Porque si a mí se me pone un oso de ese calibre al frente Yo no voy a estar grabándolo como un huevón Yo me cago y me monto en el carro Ay que se echó tranquilito Bello Bello ¿Han notado que los osos son como unos perros enormes? ¿Ah? No lo habían visto así antes ¿Verdad? Pero un oso es como un perro del tamaño de un elefante Bello Super poderoso Super poderoso Ya este video como que no hay No hay sangre ni nada Ey 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 Le dijo ey ey Obviamente si estaba cagado Claro que estaba cagado Pero Ahora lo entiendo Si se te presenta un oso de ese calibre al frente de tu camping Tú no vas a salir corriendo porque de verdad tienes razón El oso se puede querer perseguir como un perro callejero y te va a morder ese culo Bien Muy buena elección de quedarse quieto y al final decirle ey 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 mamá juego que te pasa Así como yo te digo a ti ey 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 Antes de irte por favor suscríbete, dale like y comparte con tus amigos Nos vemos, córtense mal y cualquier cosa me avisa Ya se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó